Es el mayor alijo de droga incautado en este año. 92 kilos de heroína que han aprendido las policías española y francesa. En la operación han sido detenidas cuatro personas, tres en España y una en Francia. El organizador era un sueco de origen kurdo iraní, dueño de dos restaurantes en Barcelona. Fue detenido en Madrid. La policía le seguía la pista desde mediados de junio. Sabía que iba a llegar a Málaga un paquete de droga desde Turquía. La heroína fue recogida por dos franceses que fueron arrestados cuando la transportaban en su coche. Llevaban 15 kilos en la maleta. En el vehículo los agentes hallaron también una factura de una nave en el sur de Francia. El papel los dirigió hasta el resto de la droga. Allí fue detenido el cuarto miembro de la banda.